Es 28 de agosto y nuestra Iglesia Católica recuerda hoy a uno de los santos más fecundos a través del Ministerio de la Palabra. Estamos hablando de San Agustín, llamado comúnmente Agustín de Hipona. Esta era una ciudad hacia el norte de África, ciudad que no podemos conocer ni admirar en nuestra época, porque además de las destrucciones que sufrió a manos de los enemigos del Imperio Romano, pues ha sido completamente transformada esa región por el avance de la fe musulmana. Así que sabemos que Agustín fue obispo de Hipona, pero tenemos muy pocas referencias y casi ninguna inmediata sobre cómo podía ser esta gran ciudad del norte africano. Más bien lo que nos queda de Agustín es otro tipo de construcción, no los ladrillos ni las piedras, sino lo que este hombre fue capaz de construir, guiado, inspirado, ungido por el Espíritu, lo que él construyó a través de sus palabras. Las obras de Agustín se puede decir que constituyeron y siguen constituyendo, a través de un número ya muy notable de siglos, alimento espiritual, alimento sólido, que a la vez ilumina e inspira. Son palabras que tienen el sello de una verdad profundamente meditada, pero sobre todo, profundamente amada. Tal vez esto es de lo más fascinante que tiene nuestro querido Agustín de Hipona. Se trata de un hombre que tiene un intelecto sobresaliente, pero que tiene a la vez un corazón apasionado, un corazón lleno de amor y de vigor, lleno de fuego, lleno de esa fuerza tan característica del continente africano. Estoy seguro que no soy el primero que compara a Agustín y diríamos el desarrollo de su teología y de su predicación con lo que ha sucedido en otras épocas del mundo. Se ha dicho que allí donde suceden encuentros de culturas se producen fenómenos de mestizaje y de esos mestizajes suele sobresalir una riqueza que no tenía ninguno de sus componentes. De hecho, esa es una de las ventajas que tiene la reproducción sexual sobre la reproducción asexual. Aquellos organismos que se reproducen de una manera asexual lo que hacen es una especie de fotocopia de sí mismos. En cambio, la reproducción sexual supone, como lo conocemos, la combinación de ingredientes genéticos de la parte masculina y de la parte femenina y esa combinación con mucha frecuencia resulta más vigorosa para responder a los distintos desafíos que todo organismo vivo tiene. O sea que parece que la misma naturaleza nos enseña que esos mestizajes pueden dar un fruto bastante notable. Agustín era en este sentido culturalmente mestizo porque tenía todo ese ardor y todo ese sentido intenso de lo que significa amar como se vivía en la África de su tiempo, pero tenía también toda la estructura, todo el rigor y la capacidad argumentativa que los romanos habían cultivado con tanto juicio por tantos siglos. Y esa combinación de Roma y África, esa combinación del rigor aplastante de una mente bien entrenada y el ardor que consume en un corazón lleno de pasión, lleno de amor, eso fue lo que Agustín puso al servicio del Evangelio. Con una memoria especialmente dotada con una capacidad pastoral y de liderazgo simplemente sorprendente, Agustín hizo una obra que sigue siendo referencia permanente para nosotros. No olvidemos que incluso en lugares tan públicos como es internet tenemos la oportunidad de asomarnos a buena parte de las obras de este gran santo que sigue predicando para que nosotros conozcamos y también amemos así como él amó y conoció.